Hola bebé La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto bebé Qué rico tú dándole tabaco Cómo se pinta el ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no estás encima mía brincando Ya en tus piel regando, él tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la beso, la pegue a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés, voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes, llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuernao como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby yo había toco un barria Pero tú loco me traje, eso es lo que me atraje Que se ve media tímida pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bumper te choqué Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando A ver tú sí Una fantasía tú y yo en el actasí Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate Trépate encima de mí Venlúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama bebé Abiertita Y deje los condones Por si en la te te irrita Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate Trépate encima de mí Venlúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Ey Arranco tu falda de espalda Desde como completa Te gusta que te lo metas Mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvide de ese bobo que eres mía Tu movimiento Tu boca Cómo lo hace Cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente El ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Ya en tus piel regando El to see Una fantasía Tú y yo en el acta Sí Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota No hay miedo A un tiempo me suelto el beat Para darles que le en que le en que le en que le… Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby A mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ningún atender cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte De un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Yeah, yeah, yeah Nada me divierte No es que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo a ti no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Brian Mayer, baby Brian Mayers Brian Mayer, baby Bendecido Dímelo Mozart Dímelo Chromo Dímelo EQ Brian Mayers, baby Bendecido Brian Mayer, baby Brian Mayers, baby Es la oliva que ya me hace falta Estoy rico ahora si este beat A los vendedos no estaba igual que yo, mamabicho Tirao pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi, yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones, vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un puente por chota Escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle es el único remedio Mando un fuletazo Y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Merada y mellayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae Cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas Ser más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Llamante y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono y que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Mamito tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decoro Los tuyos aflojo y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son vanas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo y los veo muertos en un retrato Y fue puto aquí nadie es de tola y los míos salen a cazarte en carro O en pasola Son fulles de la pistola vamos a matarnos que después el problema traiga cola Plomo 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 que como lo hacemos Preguntan como después que te meten aquí lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarlo Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos Acuerdo el matejo si me encabrono Brr, 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 brr La situación de los noventa piquete cabrón Van indicando más ayer Liljini, what up? No campeamos feca Never Everything real All the Latin Music, nigga Te rico es The beat Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Siempre real manigando un café Pa' tu la cachá Hey Hey La tengo enganchá Hey Hey No mire pa'ca Hey Hey Quiero más botella y más biche Los trabajos ya pasaron el priche Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yeah AP Rose My neck Rose Par de hoes Pussy Close Versa Dolce Ferra Porsche Monja Crunch Yeah Fue difícil pero lo logramos Ahora estamos en los kilos empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah Yo se quienes son los míos en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos frios Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Yeah Pa' tu random money everyday 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 Shooters que no vayan como clay como clay Yeah 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 Y se pegan cuando llegamos Oh Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Como ven ladril el traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira como en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para univision Ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah Bra 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 Brian Ma Brian Ma yeah Mío Blanco, Mío La Music, Richie Rich, Cromo La X Robando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bagage En 29 se venden los package Las babies me ven y dicen God Day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los Lambos hasta los Miraches La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamante si no son B.B.A. No ronque de diamante si no son B.B.A. Yo sí que tengo B.B.A. Ese es mi jewelry cabrón aquí en la vista Y le es lusurí Yo siempre he visto de Versace o de Goldberry Que me bailas de Moe y las de dos pariñón El B.A. está full de battles Ajá Si no son Luby son Red Baron Ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean, clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template 247 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en forl Las libretas de ir bajando desde California Man y en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah El B.A. está full de battles Ajá Si no son Luby son Red Baron Ajá Pa'l de ratones que me los saqué del lado Decían que eran líneas y se viraron Y ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bagage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos la mete A nosotros las cabras nadie nos la mete La película template 247 6500 de la capa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos la mete Yo G.O. King's Break Yo D.O. Mike Crook Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor mi yo One baby Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero sé ganas de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que mandarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Gana sobran demás Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel Como una aguja En la cama Aquí él no te maltrata Ni te estroja Con él tú estás fingiendo Vive dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo nos une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De Marte a lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Gané a sobrarte en Marte Y matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate No te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú vas Voy a querer virar Cuando me pruebes Aquí ya tú ves Tú embustes Ni tú misma te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quiero excusas Deja las poritas Quiero comerte En un penjau Por ahí en boca chica Vista al mar Sé que te voy a impresionar Tu espalda mirando Pa'l cielo Y con la teta Pegué en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Y atiendo sin parar Que eres feliz Con él Déjate de engañar Cuando quieras virar Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras virar Sabes que te voy a cojar Todos esos lugares Que no le das Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna hasta sensaciones Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quieras virar Aquí yo ya estar Ganan su grande No hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras virar Pa' ti yo voy a estar Ganan su grande Marquín va a darla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me dejaste llevar por el OG Me indicando más ayer Indicando J. Quiles What up? Lil' Genio What up? Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví Yo ni me lo esperaba Desde que te probé Mami yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré Todo lo que buscaba Bebé tú me hechizaste como nada Desde que te probé Mami yo me enchulé Te crucé de pantalla en el cel Enchulado como Ale Rodrita y Jennifer Te pinto el mundo de colores sin usar pincel En mi cabeza tú das puertas como Garrusel Nunca te vayas, no haré ninguna falla Bebé tú te ganaste la medalla En mi corazón brincaste en la muralla Voy a luchar por ti, nunca tiraré la toalla El que te toque se guaya, le presto la metralla Que él te dejo fría como el Himalaya Te voy a hacer que te olvides de ese canalla Contigo siempre voy a correr por la raya Mami tú haces que sea otro yo Sacar lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me alejo llevar Eso no es normal, pierdo el control Cuando me tocan no lo puedo evitar Me empiezo a erizar, tú besas cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como nada Desde que te probé, mami yo me enchulé No hay otra como tú, tú me das lulú Yo estoy party full, I don't wanna lose you Enchulado sin mirar pa'l lao' Nadie me había puesto así, contigo me quedo en out loud Tú eres mi rubi, en la cama ve el movie Somos inseparables como Shaggy y Scooby Como Bola y Woody, pa' mí tú eres exclusive Baby con la otra nunca, pero tú siempre Tú haces que sea otro yo Saca lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal, pierdo el control Cuando me tocan no lo puedo evitar Me empiezo a erizar, tú ves a cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Yo, dímelo a otra Brian Mack El Milon Mi Loba Everything for it Dímelo a usted Agradeció con todo lo que tengo Pero voy por más Los amigos se están retando Y los enemigos se siguen sumando No estamos contestando Dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo Y los cuadres se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y el tigre despierta La muñeca izquierda, el Ardemal Piguet Carbón patea fino igual que piquete Metemos 8-1, floco bien 20-06 Movemos el coco como outie Lo mando por la cabina priority De las calles del barrio pa' las de South Beach Yo salí de abajo y me convertí en John Rich Maí me dijo hay que trabajar duro pa' ser alguien grande Con quien no es humilde me pongo arrogante No busco problemas pero no me dejo de nadie Última hora aquí se nos va a morir Un aval en el chapel y tres en el clip Te apretamos el botón de delete Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Cabrón mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Cabrón mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Les gusta que estés bien pero quieren tal mejor que tú Maldiciéndome yo estoy bless por Jesús Cristo se murió por ti en la cruz Pero si te pones pa' mí te mueres tú Y así son ustedes Enviviar lo que el otro tiene Por eso progresar no puede Hoy en día no va super cabrón Pero no me olvido de cómo estaba ayer La niga tus números están por abajo Los míos están volando como los chas Trotaron de ponerme piernas Pero se quedaron a pie Por el próximo disco que voy a sacar Me dieron 10 Los chavos que me deben Ya no me lo ten Y mameme en el beat Yo sé my dick Estoy haciendo plata toda la quick Mi casa parece un deep end de quick A la mami le damos mil como los quick Los palos madera Como lo que usamos a mavin salimos a cazar From ayer Halloween Te vemos y te vamos a tumbar como a la torre twin Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Cabrón mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Cabrón mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Bryan Ma El milon Mi 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 yo Cromo La equi La equi humana Dímelo 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 Richie Rich Dímelo Guo Dímelo Bache Brian Ma Baby si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero aquel que tú le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj Baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Chingando tú y yo somos el dream team Siempre me piden más como Bertin Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sal de Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa de él siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el botarrime Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Brian Myers Emela estoy cansado pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te lo inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula clica Dale vete mano ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tu eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Vare Azotaba a su leica Hoy amanecemos en el bander Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas y tú la sueltas Desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese bandecito siempre huele a vos Le gusta la movie como a mi mi pavón Baby ya te la meto a ti la paz y condón Tío chica Me fumando creepy Bebiendo lindos y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby ya te la meto a ti la paz y condón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah Yeah Little Myers Yeah Yeah El que pegó el trap Bad Bunny baby Bad Bunny Bad Bunny El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka 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 Javich El tiburón blanco Montana The producer Nales 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 Mera baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Build this music Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver This is the remix Amor 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 Tamo fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Yo te voy a ver estoy bien bellaco Quédate en panty modelame en taco En lo que yo enrolo y de ese moño el saco Me quito el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retro me visto bien caco Te gusté en la cama como de maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero Yo soy yo el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota Máxima que le notice Que nada más con tocarla yo tengo el poder De lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir le avise No voy al gym mira como en la beat tiene el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las 7 ya tu sabes vete Como esos de las 5 y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Eres esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos la cara Pasamos al paso tu poder Pero vamos chingados Traje yo estoy bien bellaco Rompimos una libre y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como aline chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Veja que tu siempre te mojas Todas mis joyas son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos 3 rotos Acabe de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si se las nalgas y las tetas Que su marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si llama pizza es el Pero todo callado No tenemos que esconder La hija de Lucifer Un amor hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mio eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien Siempre lo volvemos a hacer Que sin dejarnos ver El secreto lo llevo a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modélame los panties de Victoria Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos tickets pa'l hotel San Juan Me tienes so farger Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher Díselo Marger Estoy como Toy Story con más protección que volalles No bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras estás de capote la guagua Él le sube el onda Toto es bellaca y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Y ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo te moja y quema los phillies Ponte la gili Y corre treparte encima de la bola lo mili Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado No tenemos que esconder Hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Eres la esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paz sobre Siempre lo volvemos a hacer Estoy sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto como ten Ella por el día en una Se disfraza pa' esconder su identidad Obtiene lo que quiere sin necesidad alguna Con esa carita y ese cuerpo tan sensual Se transforma cuando cae la luna Si no la conoces bien te puede enamorar El flow de ella no lo tiene ninguna Siempre llama la atención donde la ven llegar Yo, yo, yo Sé Que es un poco lo que le ha metido Pero muchos la conocen Sé Ella es como la luna Solamente sale de nuevo Sé Que es un poco lo que le ha metido Pero muchos la conocen Sé Hoy se puso bonita Se hizo las uñas y el palo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuerda con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su jevo Yeah Alca me dijo que era la misma Susana Que era sana Que era tranquilita y reservada Conmigo es lo contrario, malvada Me pide que las piernas le abra Algunos la llaman diabla y otros diosa Tú la invítate a fumar Y dijo que no hacía esas cosas Pero conmigo quemó una onza Ella tiene mil envidiosas Pero es porque está bien poderosa La otra no puede medir fuerza Hasta las mujeres saben que está buena Su carita engaña pero es bien perver Sa Te dijo que no, que ella no era así Pero conmigo sí Bellaquea Muchos le escriben pero pichea Dice que es la que puede frontear Me llama después de que janguea A la hora que sea Yo ya Yo Sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Che Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su dueño Y que eres como los fantasmas Y que de noche no se ven Jugando un juego que ya yo me sé Y no se coge de casa Sin antes de echarme media pela Trepe si me siente en la lupa Ella me dice que le encanta Como una diabla contigo una santa Dice que está sin ni fuma Solo lo hace con su amiga Ella está conmigo y prendiéndose la banca De memoria me conozco Que sabe polaridad Solamente se va cuando yo te toco Lo que tiene ahí no me lo da Y de memoria me conozco Que sabe polaridad Solamente se va si te toco Yo, yo, yo Sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se cuenta con quien quiera Pero no cualquiera Puede ser su jevo Niño Bra 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 Braian Ma Yo la amore Braian Maier Para dímelo muy Siento niño beba Mi yoga music Para dímelo Transfusion Transfusion Braian Maier Para dímelo niño Siento niño La tiré pa' verte Pa' saber cómo te iba chiquitita esta pelea Aunque no lo digas te llevo presente Aunque a veces me desesperes No importa el tiempo que esperes Las ganas que tengo son más fuertes Vente Bebe Aquí serás bienvenida siempre Vuelve 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 Cuando quieras Baby indica Que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco Porque tu eres mi favorita Mira baby Indica Que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte Bebe Tu siempre me debilitas Indica que hace tiempo no se deje Baby tu me sale hasta los sueños como Freddy Ya tu sabes cuáles son mis puntos débiles Pa' ti cualquier día, cualquier hora, aguanta el red Y tu sabes que tu eres mi bebe Baby dime a ver Cuando es que te voy a ver Yo pa' resolver Me redemo otra piel Pero baby no se que es lo que tu tienes que hacer Que siempre te tenga ganas De la forma en que me lo hiciste a mi me gustó Como tu ninguna baby nadie te iguala Tu eres mi luna y yo tu lobo Dime cuando te robo Baby indica Que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco Porque tu eres mi favorita Mira baby indica Que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte bebe Tu siempre me debilitas Ay mamacita Dime cuando es la cita Pa' poder darte lo que necesita Tu sabes que soy tu papi Siempre me tienes hobby En tu papel yo quiero ponerle lápiz Indica Sariva o indica ¿Cuál de las dos prefieres? Que te importan en D.K. Tu eres mi criptonita Yo no superman Y en verdad tu me debilitas Indica Sariva o indica Amor tu y yo prendemos y se alumbran esta oscuridad Vamos a hacer el amor de manera tal Que siempre lo vayas a recordar Baby indica Que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco Porque tu eres mi favorita Mira baby indica Que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte bebe Tu siempre me debilitas Te tiré pa' verte Si diri Saiyan baby Y le no Aunque a veces me desespere No importa el tiempo que espere Las ganas que tengo son mas fuertes Blaya maya Vuelve, ve, aquí serás bienvenida siempre Vuelve, vuelve, cuando quieras Baby indica Que junte al cover Baby indica Baby facts, dime A volado, Franz Tú vienes a mis pensamientos cuando estoy fumando Tantos recuerdos que tengo de ti Contando en mi mente no puedo borrarlos Solo me queda aguantarlos Triste Mami me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya te has roto Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Te promete un millón de cosas Te promete serte mi esposa Ahora solo te quedan espinas Porque yo mismo jodí los feta los de la rosa Si yo te mentí dice que te tapé Que por mí en el amor ya tú perdiste la fe Entraña en la mañana tus besos y letras el café Dos bellos quedo en el cine y después que correr patines Te juro que me falta el alma que por mi culpa esto se termine Caminando solo por San Juan Juntando todos los adoquines Pensando en la última vez que contigo yo me vine Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme se odia el CM3 Por mí que venga el diablo ahora y me secuestre Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme se odia el CM3 Por mí que venga el diablo ahora y me secuestre Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Aparento, digo que estoy bien pero en verdad miento Yo sé que te acuerdas también cuando veías que habíamos en la falta atrás del asiento Contigo quiero un reencuentro En verdad que pensarte me sirvió descarmiento Baby yo quiero verte aunque sea un momento Tengo una tienda en rela Sin ti mi alma está en sola Me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya está roto Mira dímelo Conejo, Bad Bunny, Brian Myers, la oscuridad, Alex Killer Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez estén más, que lo que juré Hablas mal, pero quisieran estar en mi choos. No entiendo cómo tú te atreves a venirme a brotear. Cabrón, si tu casa completa cabe dentro de mi room. Desde que yo tengo 16 años de todo, ustedes me burlé. Han sido tantos millones que ni yo mismo lo creía cuando lo sumé. Todas las mami que yo me como son gourmet. A veces son blondes, a veces son brunes. Aguanta la boca, güite, o te la pongo en el mejor hotel. Ma y no son fallas como en puré en un flow. Si yo le doy play, la tuya se me queda lo sé. Cada vez que saco un flow nuevo, le doy yo. No es que te pinche, cabrón, es que acá arriba tú no te oyes. Quemamos la seta y la L, cabrón, y no es a ellos milenos. Aquí tenemos aquella R con tal que quiera que vayemos. A ti tengo una vela, el éxito ajeno. Si me pongo pa' ti, vas a bailar en la caja con los seis morenos. Tú vives ahora, yo relax, nunca regular, siempre class. Cabrón, tu flow está low, boy, el mío high class. Manija, yo vivo relax, nunca regular, siempre class. Cabrón, tu flow está low, boy, el mío high class. Yo no le niego guerra a nadie, ni tampoco le propongo la paz. En la calle sigo caminando, línea recta y tú virao como los cizas. Se molestan porque ven que estoy monetizando. Y como el software, el trá lo sigo modelizando. Solano y Fultano llevan de cara intentando y no pegan solos, ni confío. Salí después y la gente me la capió. Primero calle y te colla, el cuelco de fake in mi semilla. Yo de la primera, cabrón, casi ni la invertí. Tú te viste cuchis, igual voltea suple la oficina. El menor que los tiene de hijo encima de los B. B. Desde el 17 yo sí que hago easy money. Cabrón, tú no puedes renderme a mí. Con un tema me pega en la que tú ya habías tirado tu CD. Hábrate mierda del pana pa' después probar son el en el remix de la G. Esos diamantes que tú me estás piendo en el cuello son doble V. Aquí las pacotas ya no son de venta, ahora son de cara azule. En el salón de clase, brinque pa' ver clase y tú trancas como la cuarentena. Mi nombre regándose como el COVID-19. Ustedes de mí hablan mal, pero quisieran estar en mi chuz. Tú a mí sí que no me puedes venir a frontear. Cabrón, si tu casa completa cabe adentro de mi rugo. Tú vive ahora, yo relax. Nunca regular, siempre gas. Cabrón, tu flow está low, boy. El mío hay class. Maniga, yo vivo relax. Nunca regular, siempre gas. Cabrón, tu flow está low, boy. El mío hay class. Cabrón, tu flow está low. ¡Suscríbete al canal! El minor bendecido Estoy bendecido Yo nací pa' ser leyenda como estos lagos Eterna será mi voz, por ahí hay muchos mordillos Ahora entiendo por qué esta gente está en contra mío Tan dolido, porque yo estoy bendecido Le puse tu hermano a Dios y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han tratado de meterme el pie pa' que resbale y no han podido Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa y yo real me mantengo Yeah, cada vez menos amigo y más enemigo Sin conocerme bien, hablan mal de mí Cabrón, tú no sabes todo lo que me jodí Los trabajos de lenta rápido los moví Multiplicamos la lana De la mañana despertar con vista al mar y a la city Prende un tabaco de marihuana Me ponen bellaco y las pongo a ver Lele tweeting, yeah Hoy celebro con botellas de champagne Tanto dinero facturé Trabagando en algo que no estudié Estoy como Messi y el vape en balón pie Cabrón, yo muero leyenda como K.O.E Mama y Diddy, nigga y Gamili Tú no me da un carajo, sin cojones lo que tú opines Los pies en la tierra, pero en el calle es el límite Hay que jugar vivo hasta que el game diga el finish Dele culpa a los stage, de la ama a la reina Después de bendecido, mi yoga se va mundial como la wedge Antes tú a mí no me buscabas, si quieres verme ahora Con mi nombre en el search El nigga que se clava, culo color page No tenía nada ni pa' ropa, ya tengo mi propio match G, soy multimillonario a mi corta hecho Ojalá pudiera virar los panas muertos Y a los que viven dentro de la cage Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa, yo real me mantengo Yo estoy bendecido Va a ser leyenda como en todos lados Y te voy a hacer amigos Por ahí hay muchos mordillos Por eso hay muchos mordillos Pero yo estoy bendecido Te puse tu mano a Dios y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido En costa de meterme el pie pa' que de mal y no he podido Al minor, bendecido Y yo a mí Me dio como si me hubiese metido una mitad completa Y ahora me he metido Planalizer got the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los ak' Se te sienta en el cuello, te mueres si tranta Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigana un café Pa' tú la cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más botella y más, biche Los trabajos ya pasaron el, biche Yo los vendí en treinta y los compré en quince Yo los vendí en treinta y los compré en quince Yeah, AP, Rose, My Neck, Rose Par de Hose, Pussy, Close Versa, Dolce, Ferra, Forge, Moña, Crunch Fue difícil, pero lo logramos Rastamos los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta, pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta trío Aquí estamos bendecidos Yeah Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Uno puede vivir así Como ven las drillas, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para Univision Ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Bra, 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 bra yama Bra yama, yeah Mio Bang Mio La Music Richie Rich Cromo La X Chau